¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Mundo Liga, semana de Copa Libertadores. El día de mañana nos medimos a Vélez Arfil, fecha número 2 de nuestro grupo. Hay que estar atentos porque a la misma hora Flamengo y Carrera también se enfrentan. Vamos a hablar un poquito de lo que puede ser este partido, comentar algunas individualidades de lo que puede presentar Vélez Arfil. Recalcar que llega con un par de bajas también por tema COVID. Hablaremos también de Liga Deportiva Universitaria y cuál puede ser el parado para el día de mañana. Vélez llega con la necesidad de puntos, así que un punto en Quito yo creo que le puede funcionar bastante a Vélez. Probablemente veamos un equipo que tome un poquito más de recaudos defensivos. Así que metámonos rápidamente en materia, vamos con las posibles formaciones para el día de mañana. Tanto de Vélez como de Liga Deportiva Universitaria. Vamos entonces con las posibles formaciones. Empezamos con la de Vélez Arfil. En el arco estaría Alexander Domínguez con tres defensores al menos de arranque. Luis Abram, De Los Santos y Brizuela. En el centro del terreno de juego como medio centro estará Casares y Gáldames. Abierto por la banda derecha García, por la banda izquierda Ortega. Tres ofensivos Jansson, Almada y Lucero. Este es el esquema base con el que creo que puede llegar a salir Vélez Arfil. Aunque ya vamos a comentar, creo que podría haber un par de variantes. Por parte de Liga Deportiva Universitaria sería el siguiente equipo. Adrián Gavarini, cuatro defensores. Perlaza, Corozo, Guerra y Cristian El Chavo Cruz. Piovi junto a Jordi Alcibar. Como ofensivos Matías Unino, Billy Arce y Adolfo Muñoz. Hombre en punta, Cristian Martínez Borja. La novedad es que Juan Cruz Caprov estará en el banquillo de suplentes y podrá ser tomado en cuenta para este partido. Aquí tomemos en cuenta algo que quizás no analizamos en otro momento. No es justificativo de ninguna forma. Pero se entendería un poco que Repeto insista tanto en el mismo esquema ofensivo de juego de parado en un terreno de juego. Al tener todavía la posibilidad de probar un media punta que efectivamente nos dé resultados como Juan Cruz Caprov. Quién sabe y si ya lo pone a Caprov y no funciona. Ni Julio, ni Arce, ni Juan Cruz. Quién sabe y ahí sí se anime de una vez por todas a cambiar el esquema. Pero podría ser un detalle que quizás no lo habíamos analizado en ocasiones anteriores. Bien, metámonos en la canchita para analizar un poquito más desde lo táctico. Como hablamos hace un momento, es muy probable esta línea de tres con Brizuela de los Santos y Luis Abram por parte de Vélez Arfil. Pero, obviamente con la necesidad que tiene Vélez de sumar, yo creo que un punto no le sienta nada mal al equipo de Pelegrino. Obviamente esta línea generalmente la vamos a ver transformarse en esto. En una formación mucho más defensiva con una línea de cinco. No descarto la posibilidad de que se sumen dos volantes centrales. E incluso que en lugar de jugar con estos tres hombres pongan un enganche, un solo delantero y que intenten parar una línea mucho más defensiva de tres. Es decir, podríamos ver este parado sobre todo cuando defienda a Vélez Arfil. Repito, el punto le sirve. Y sobre todo, si Pelegrino se tomó la molestia de analizar los partidos de Liga Deportiva Universitaria, se va a dar cuenta que atacar bloques bajos para Liga es una misión titánica que nos cuesta muchísimo. Entonces propondría un partido absolutamente defensivo. Aunque no conocemos demasiado de este equipo, viendo resúmenes por lo que se pudo ver en algunos partidos, nos podemos ir dando una idea de algunas cosas en el aspecto táctico y sobre todo donde Liga puede sacar ventaja. Para mí, por lo que vi en algunos resúmenes, Liga podría presentarse a este partido muy parecido a lo que mostró en muchos partidos la temporada anterior y por tramos de esta, una presión muy alta, muy intensa. Me da la sensación que los centrales de Vélez Arfil con una buena presión fallarían bastante y claro, Liga podría recuperar la pelota en estos lugares y prácticamente encarar de frente a Alexander Domínguez que yo creo que va a ser el titular por su conocimiento de la altura. Otro detalle que me pareció interesante en Vélez y que también vale la pena recalcar es que en sus transiciones de defensa-ataque generalmente pasan con poca gente. No es un equipo que ponga muchos, Liga por ejemplo a veces pone el media punta, el punta, uno de los laterales, a veces los dos, los interiores. Es decir, pone mucha gente en este sector del terreno de juego, Liga Deportiva Universitaria Vélez. Por lo general ataca con cuatro, con el punta, con alguno de los extremos que se suelta y quizás con alguno de los carrileros. Después ataca en realidad con poquita gente. Esto es bueno para nosotros porque yo creo que si están en un buen día Corozo y Franklin Guerra no van a tener demasiados problemas como para en esos duelos siempre generar superioridad. Al menos esa es la sensación que me dejó Vélez. Un equipo que ataca con poca gente y que en presión puede sufrir muchísimo. Ahora, si es que Pelegrino entiende que Liga es un equipo que presiona probablemente tenga un plan como para jugar rápido y evitar salir con balón dominado con los centrales sino pelotazo directo al nueve. En cuanto a individualidades, realmente conozco poco. Lo de Thiago Almada me parece muy interesante. Un jugador muy movedizo, muy inteligente. Conocemos a Centurión mucho tiempo ya en el fútbol. También es un tipo que puede marcar diferencia. No va a estar Mancuello que me parecía uno de los volantes centrales más interesantes de este equipo. Fue expulsado. Creo que llega un poco mermado. Aún así, está claro que va a ser un partido muy disputado, muy trabado. Y creo que el ritmo del partido lo va a imponer Vélez Arfil. Es decir, ¿qué es lo que va a tener que proponer Liga? Vendrá de la mano de qué propone primero Vélez Arfil. Claramente será un duelo muy complejo y creo que muy táctico el día de mañana. Ya lo dije en un video anterior, a mi Pelegrino me da la sensación de que es un buen técnico pero está en la línea de los pragmáticos. Si mañana, en un determinado momento, tiene que meter los 11 debajo del arco yo creo que no va a tener ningún problema en hacerlo. Y del otro lado está Pablo, repito, que es otro tipo pragmático. Así que está claro que el duelo del día de mañana es, por demás, parejo. Recuerden que el partido el día de mañana arranca a las 17 horas con 15 minutos. Liga Deportiva Universitaria también debe saber manejar el aspecto emocional porque es verdad que necesitamos ganar, sumar esos 9 puntos en condición de local es fundamental. Tampoco tenemos que volvernos locos. Es decir, dejar muchos espacios, darle demasiado la iniciativa, dejarle huecos donde ellos puedan aprovechar en transición. Ojo con ese detalle. Hay que saber manejar los tiempos del partido. Liga Deportiva Universitaria y en realidad todos los equipos que están jugando esta Copa Libertadores sin público tienen una presión menos porque generalmente en los partidos de local, en Liga Deportiva Universitaria pasaba que queríamos que Liga de entrada ya esté ganando 1 a 0 y como que la desesperación del hincha se hacía notar máximo a los 20 minutos. Ahora, sin el hincha en las gradas, esa presión se resta y yo creo que los equipos tienen más tranquilidad para trabajar los partidos. Hay que ser muy cerebral el día de mañana porque ganar es fundamental para mantener las aspiraciones de avanzar a la siguiente etapa o de por lo menos mantenernos en el ámbito internacional. Hemos hablado de que quizás la Copa Sudamericana este año sea realmente atractiva. Así que esperemos que el día de mañana se haga un muy buen partido, que Liga pueda sumar, que deje una buena imagen. Con esto cerramos el video. Si te gustó dale me gusta, comenten en la parte de abajo. Gracias siempre. Esto es Mundo Liga. Nos vemos en un próximo video.